Así es, gracias, muy buenas noches y me he trasladado hasta la colonia Las Torres Sector 2, donde en horas de la tarde se rumoró que nuevamente estas familias habían sido amenazadas por antisociales que les habían dado un ultimátum para que abandonaran sus viviendas. Sin embargo, pues hemos venido a este lugar y las autoridades de la policía militar nos confirman que solo fue una persona la que se fue por comodidad, ya que ellos vivían en una casa de madera y se fueron a un mejor lugar, pero que sea el portavoz de la policía militar quien nos dé los detalles. Buenas noches. Buenas noches, compañera. Buenas noches, compañeros en estudio. En efecto, usted ha podido constatar durante su estadía en este sector hay un clima de tranquilidad, un clima de normalidad, las personas están haciendo sus actividades como la han venido haciendo siempre. Nosotros tenemos una presencia permanente en este sector a través del destacamento militar que se ha instalado donde se brinda una seguridad total a las personas de este sector. Como usted bien decía, una familia sí ha decidido abandonar este sector. Tenemos entendido que ellos tienen otra vivienda en otro lugar de Tegucigalpa y por esa razón han decidido trasladarse hacia ese sector porque les ofrece una mayor comodidad. Ahora, hace unos dos meses aproximadamente, exactamente en el feriado de Semana Santa, estas familias recibieron un ultimátum. Eso fue lo que se manejó. Desde ese momento hay un destacamento a las 24 horas. Así es. Recordemos que para el periodo de Semana Santa, los pobladores de este sector recibieron una amenaza de grupos antisociales, una amenaza que estaba orientada a crear temor en la población de este sector. Sin embargo, la Policía Militar tomó a bien la instalación de un destacamento militar para brindarle seguridad a los pobladores de este sector y afortunadamente se tomó el control de esta zona. La población retornó en un 100% a sus hogares y hoy pues le reiteramos que está dando esta familia que está abandonando su vivienda porque tiene otra en otro sector de la capital. Si nos reintera, todas las personas que se habían ido regresaron a su vivienda. Así es. Más o menos unas 25 familias se fueron de sus hogares para el periodo de Semana Santa. Luego se instaló el retén, el destacamento de la Policía Militar. El 100% de las familias retornaron a sus hogares. Esto pues demuestra la confianza que la población tiene hacia su Policía Militar. Nosotros tenemos personal permanente, 24 horas, 7 días a la semana. Tenemos patrullajes en vehículo, patrullajes motorizados, patrullajes a pie y también tenemos la presencia de los compañeros de la Policía Nacional. La seguridad en este sector está garantizada por los cuerpos de seguridad del Estado. Bien, hemos escuchado al portavoz de la Policía Militar asegurando de que hay seguridad las 24 horas en este lugar, en el sector Las Torres, sector 2. Y también el rumor de que la familia que se marchó era por un ultimátum que había recibido. Pues hemos corroborado que se trata de que se mudaron a una mejor vivienda. Con este informe yo regreso con usted. Buenas noches. Buenas noches.